¿Qué es la generosidad de Milagros? Ser padres a través de gestación subrogada, gracias a la generosidad de Milagros, es la mejor experiencia vital que mi marido y yo hemos tenido. Nos ha demostrado que podemos confiar en el ser humano. Milagros es parte de nuestras vidas, es una parte importante de nuestras familias y es una parte importante de la vida de nuestro hijo. Y queremos que nuestro hijo crezca en una sociedad en la que se respeta la decisión autónoma, libre y digna de las mujeres que deciden ayudar a otros a formar su familia. El debate del alquiler de vientres no es un debate emocional ni de experiencias personales. Es un debate sobre los derechos en conflicto con los deseos. No se pueden poner por encima de los derechos los deseos, por muy intensos que sean, como puede ser en este caso el deseo de ser padres. Han de prevalecer los derechos. Lo primero creo que es abordar la cuestión terminológica. La ley de reproducción asistida define esta técnica de reproducción asistida como gestación por sustitución. Ese es el término preciso en nuestro ordenamiento jurídico. La primera trampa que hay en torno al alquiler de vientres que vosotros denomináis como gestación subrogada es creer y hacer creer a las personas que estamos hablando de una técnica. No estamos hablando de una mujer gestante, que eso es lo que cosifica a las mujeres. Estamos hablando de un embarazo o un parto, los vínculos que se generan y el derecho del menor a conocer su origen. Porque como bien sabemos en el proceso de la práctica de alquiler de vientres, dependiendo de los países, las personas que acudan a esa práctica pueden muy bien negarle a ese menor, el que no conozca quién es su madre, su madre, madre, madre biológica, madre no gestante. Nadie, al menos desde la asociación Son Nuestros Hijos, nadie discute algo que es un derecho constitucional, que es el derecho de los menores a conocer su origen. Eso por encima de todo, porque si algo tiene Son Nuestros Hijos es que defiende una regulación garantista. ¿Pueden los Estados asumir y aceptar que haya prácticas que exijan la renuncia a un derecho fundamental de las mujeres? Y decimos no, no. Además, un derecho fundamental como es el derecho de filiación. No puedo evitar el nivel de cómo entiende la gente su autonomía, su libertad y su deseo. Pero sí puedo evitar, y lo haré, que en este país se regule favorablemente, porque de hecho regulado está. Es una práctica nula de pleno derecho, porque vulnera los derechos fundamentales de los menores y de las mujeres. Y de hecho el contrato de subrogación es un contrato abusivo, cuando a una de las partes se le pide todo y a la otra de las partes se le da todo. La solución para los contratos abusivos en todos los ordenamientos jurídicos de todo el mundo es la regulación, y la regulación con garantías. Estados de derecho nada sospechosos de conculcar derechos fundamentales de las mujeres ya han abordado con madurez dicha práctica. Estados como Portugal, Grecia, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá regulan dicha práctica. Estados Unidos no tiene regulada esta práctica en todos los estados que conforman Estados Unidos. Es más, son más los estados de Estados Unidos contrarias a la práctica del alquiler de vientres que los que son favorables. Portugal está revisando su propuesta de ley porque bordea lo inconstitucional. Y respecto a Reino Unido, qué curioso, han hecho una legislación de tal manera y modo que la mayor parte de las personas del Reino Unido que quieren tener hijos por esta práctica van a otros países donde no hay unas exigencias tan notables. Por lo tanto, la regulación en los países lo único que permite es el turismo reproductivo. Hemos luchado toda la vida por excindir la sexualidad de la maternidad para las mujeres y ahora nos encontramos en que el debate es que no podemos excindir la gestación de la maternidad. La maternidad es una función que se ejerce toda la vida y por quien quiere ejercerlo. La gestación es un proceso biológico que dura nueve meses. Me molesta intrínsecamente cuando decís, esa mujer solo ha gestado, ese solo que siempre ponéis, nueve meses de embarazo, como si realmente no tuviera trascendencia a futuro, como si realmente una mujer pudiera solo dedicarse esos nueve meses a tener un embarazo y parir y sin mayores consecuencias, cuando realmente sabemos que sí las hay. Es muy notable, por ejemplo, cómo se maneja el concepto de altruismo cuando a la par que dicen una práctica de adquirir de vientres altruista hablan de compensaciones económicas. ¿Qué mujeres en este país estarían dispuestas a llevar adelante este proceso de embarazo y parto para ceder esa criatura a terceras personas? Yo lo tengo muy claro. ¿Cuál va a ser el contingente de criadas reproductivas? Y lo digo así, criadas reproductivas. Pues van a ser aquellas mujeres que conforman en este país las familias monomarentales y que todos los indicadores económicos nos dicen que sí que perciben ingresos, que es otra de las, digamos, cláusulas que ponen Ciudadanos, pero realmente en los lindes de la necesidad económica más absoluta. Y el otro contingente, del de dónde va a salir, va a salir del chantaje emocional. Pero, fíjate, qué casualidad. Curiosamente, en el proyecto de ley de Ciudadanos, prohíbe tasativamente que esta práctica de alquiler de vientres se dé entre familiares. El proyecto de Ciudadanos es solo un proyecto y requiere muchas mejoras técnicas. Lo que nos tenemos que plantear es, ¿eso es posible? Pues lo que no podemos afirmar es que la no regulación tiene que ir derivada del hecho de que solo sean unas personas las que se presten. Por supuesto, tendremos que garantizar que exista un control, por muy residual que sea ese derecho. Conculquemos ese derecho a quien quiera realizarlo. Gracias por ver el video.